Sicarios motorizados asesinaron de cuatro impactos con arma de fuego a un alfarero e hirieron a su hijo de dos años al interior de una humilde vivienda ubicada en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar. Se trata de Yesid Herrera Padilla, de 22 años, quien fue atacado mientras dormía a manos de delincuentes que derribaron la puerta de su domicilio con una patada para perpetrar el asesinato. En la acción criminal, su pequeño retoño fue herido de un balazo. Según Sueca anunció, su estado de salud es estable ya que la bala no perforó ningún órgano vital. El hecho violento que se registró en la noche de este miércoles consternó a la comunidad y de inmediato alertaron a la policía de lo ocurrido. De acuerdo al reporte de la Policía Nacional, la víctima presentaba anotaciones judiciales por los delitos de extorsión, hurto y tráfico y porte de estupefacientes. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Lo hacemos por ti. Domicilios, encomiendas, consignaciones, pagos. Donato, servicio de domicilio y mensajería. Llámanos, 312-632-7117. Donato, servicio de domicilio y mensajería. 312-632-7117. 312-632-7117.